En Brasil hay 6 dólares por cada brasilero y en la quinta u octava economía del mundo. En la Argentina el Tesoro calcula que es el segundo país después de Estados Unidos donde más dólares hay, el segundo país después de Estados Unidos donde más dólares hay. 2.000 dólares por habitante se calcula en Argentina, contra 6 dólares en Brasil. Y en Brasil hubo devaluaciones, y en Brasil hubo inflaciones, y en Brasil difortearon la deuda, con lo cual no es un problema de confiabilidad o de confianza, es un problema cultural, eminentemente cultural. En la Argentina el Tesoro calcula que es el segundo país después de Estados Unidos donde más dólares hay, 2.000 dólares por habitante se calcula en Argentina. Es un problema cultural, eminentemente cultural. Gracias por ver el video.